del Estado. Y ya tenemos en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Jorge Mesejer, que es Guillén, quien es el Secretario General de Gobierno del Estado de Moneros. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Víctor? Pues, Jorge, ¿qué tal? Igualmente, pues uno de los temas que nosotros estamos viendo precisamente es el de la violencia y vimos que los líderes de las cámaras tanto de comercio como empresariales en la entidad, pues piden que sigan las tropas o que estén las tropas más bien del Ejército en las calles de Morelos. ¿Tú crees que realmente esto pueda frenar el crimen organizado? Mira, antes de saludarte, decirte que el gobierno que encabeza Daco Ramírez, llevamos en el gobierno, estamos cumpliendo 50 días, y desde el inicio de la administración, el primero de octubre, al día siguiente, el gobernador instaló una mesa de coordinación con todas las instancias federales y estatales que tienen que ver con seguridad, y todos los días, al filo de las ocho y media de la mañana, esta mesa se reúne, nos reunimos, para analizar el parte y ver las estrategias y darle seguimiento puntual a la seguridad. Esta es una forma que es importantísima atender, porque hay una coordinación, existe a través de esta mesa, de este grupo internacional Morelos que se llama, estableces una coordinación permanente y diaria de lo que está pasando. Sí, hemos escuchado voces de algunos empresarios, pero lo que se tiene que hacer en este tema es actuar primero con inteligencia, con investigación. En estas cinco, seis semanas que lleva el gobierno de la nueva visión, el gobierno que encabeza Graco Ramírez, quiero decir que se han desmantelado cinco bandas, cinco bandas importantes que operaban en el Estado, cinco bandas que estaban relacionadas con el crimen organizado, y otros también cuestiones también de naturaleza local. Me refiero a delitos de impacto local, como secuestros, etc. Entonces es importante esto porque es de la manera que estamos actuando, iniciando el gobierno, con una decisión muy clara del gobernador, de entrarle a este tema, pero no dejándolo a reuniones semanales o mensuales, sino diarias. Es un seguimiento que le da el propio gobernador todos los días. Te hablo de que está la comandancia de la zona militar, que le corresponde a Morelos, la TGR, la PFP, está también la Procuraduría del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, también asiste todos los días, un servidor como se trae el gobierno, y desde luego encabezados por el gobernador. Entonces es un trabajo que parece que está dando ya resultados importantes, y que va a seguir dando resultados, a partir de una coordinación, en cuanto a investigación e inteligencia. Claro que esos son los caminos exactamente que se deben seguir, la investigación e inteligencia, y pues la cuestión policíaca, la persecución pues se da ya después de que se conocen perfectamente quiénes son los que hay que perseguir, ¿no? Así es, eso es lo que se trata en este grupo, porque si no tienes esta decisión, este compromiso no vas a avanzar. Desgraciadamente la delincuencia en todo el país, en Morelos también, pues avanzó de manera importante, y es un flagelo para la sociedad, entendemos perfectamente. Y de la par con los empresarios, también en Morelos, estamos generando, la semana que entra se crea ya un consejo, un consejo ciudadano de empresarios, transformado por empresarios, para la seguridad pública. Esto va a ser muy importante, un órgano de vigilancia, un órgano que nos vigile, a las actuaciones que hace el propio gobierno, y que coadyuve también, que sea partícipe también, y que sea vigilante, y que sea crítico, y que sea un órgano ciudadano de vigilancia, de coadyuvancia, Víctor. Claro, y se mantendrá de esta manera, tiene pensado el gobernador Gaco Ramírez, tener o mantener a las tropas en las calles de Morelos? En este momento no, no se encuentran las tropas en las calles, simplemente para operativos. Sí. El ejército nos apoya, al gobierno del estado, a la procuraduría, al gobierno federal, pero se apoya nada más como un refuerzo, como un acompañamiento, cuando se solicita en algún operativo. Y también el ejército ha participado en importantes detenciones. También te quiero decir que el ejército ha participado, como la PFP, en importantes detenciones. Han tenido un papel relevante en Morelos. Y eso se va a mantener, que es lo fundamental, ¿no? Sí, se va a mantener, porque se requiere. Tiene un trabajo ellos también de inteligencia muy importante. Entonces estamos privilegiando este trabajo de investigación sobre un trabajo nada más que puede inhibir, que es el patrullaje, que sí sirve para inhibir, pero que no llegas al fondo del problema. Claro. Jorge, al final de cuentas, pues lo importante es que regresa la tranquilidad para la gente que vive en Morelos. Porque de verdad, es un paraíso. Mira, para nosotros, para el gobierno del estado, lo más importante es la seguridad. Es un tema que en campaña la gente nos reiteraba todo el tiempo. Es una demanda de toda la gente, así como existe la demanda del empleo y otras demandas de educación. Y también la seguridad de la perspectiva social, Víctor. Hay un programa que se va a instalar también ya aquí en Morelos de Apoyo a los Jóvenes, de beca salario, para que los jóvenes puedan también tener acceso a la educación y no caigan en posibilidades de que sean cooptados por la delincuencia. Entonces también tiene que haber un brazo social en todo esto. No nada más es la persecución policial. Tienes toda la razón. Siempre hay que dar opciones para que los jóvenes pues tengan salida a todas sus inquietudes. Jorge, te agradezco infinitamente. Al contrario, un gusto, un saludo. Igualmente. Jorge Mesejev, que es Guillén, quien es secretario general de gobierno del estado de Morelos, a quien le agradezco muchísimo que nos haya brindado esta entrevista.